Yo les contaba que tenemos novedades y en este marco de novedades y en estos tiempos online nos enteramos también de esas novedades vía online. Antes era alguna reunión con visualización de un nuevo modelo de automóvil en vivo. Bueno, ayer pude participar a la tarde de una presentación que hizo la gente de Fiat Chrysler Automóviles que realmente fue muy bien lograda para estos tiempos online con una presentación de un nuevo modelo de la Fiat Estrada. Pablo García Leyenda, que es el director comercial de Fiat Chrysler Automóviles Argentina, está en línea como para contarnos un poquito de esta novedad. Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Hola Carlos, buen día. Muchas gracias por la invitación y por este espacio, como vos decís, en esta nueva normalidad, tratando de trabajar con nuevas herramientas y adaptándonos a lo que significa esta nueva metodología de trabajo que entiendo yo es mucho más eficiente también, porque pudimos tener, quizás en un evento presencial no hubiésemos contado por problemas de agenda con tu presencia y ayer pudiste participar y así pasa con muchas personas y eso es lo que hay que rescatar de esta nueva situación. Además vimos el auto completo, hubo imágenes de exteriores con la visualización de todas las características de este nuevo utilitario y además la presentación de ustedes, y muy compacto además, una presentación de en media hora conocimos todo y eso también lo permite el online, ¿no? Sí, generó una gran agenda de trabajo en la previa. La verdad es que nosotros como directivos de compañía lejos estamos de las cámaras, lejos estamos de lo que ustedes están mucho más cerca, como comunicadores de la gimnasia, de lo que el público quiere entender. Pero nos parece una gran oportunidad esto de poder ser la cara de un lanzamiento, nosotros que estamos trabajando día a día atrás de la compañía, de la marca, como equipo de trabajo, nosotros somos las caras, pero hay un enorme equipo de trabajo atrás de FSA que genera que este lanzamiento se pueda realizar, tanto en Argentina como en Latinoamérica. Y particularmente la dinámica de un evento que se transforma, pasa de ser un evento tradicional, de negocios, donde por lo general participan periodistas especializados o concesionarios, abierto a todo el público. Y uno se empieza a preguntar, ¿qué le interesa a la gente? ¿Cuánto tiempo la gente puede estar frente a una computadora, un televisor, viendo novedades de un producto, un nuevo modelo? Te diría que fue más la agenda de trabajo de un programa de televisión digital acotado, puesto el foco en eso, que una presentación de un auto convencional. Y la verdad que tuvimos un buen resultado. El feedback fue, la repercusión fue muy positiva. Desde la gente, desde los concesionarios y de la prensa especializada, fueron largas 14 horas de estudio de televisión para quienes no estamos acostumbrados, pero la verdad que un gran esfuerzo que tiene sus frutos también, que puedes poner a disposición de todo el mundo. Al mismo tiempo, una gran novedad, como es lanzar un nuevo modelo en Argentina. Bueno, vamos al porqué del lanzamiento, en este momento en particular, de un nuevo modelo de la Estrada, que ya conocíamos, pero con las innovaciones que siempre trae una presentación. Mirá, Estrada tiene un arrastre de más de 21 años para ser exactos de historia en el mercado de Latinoamérica. Haciendo una pick-up que ya lleva vendidos entre Brasil, Argentina y el resto de los países, más de 1.400.000 unidades a lo largo de estos 21 años. Lo interesante de Estrada es que a lo largo de estos 21 años ha logrado distintos hitos de innovación, siendo una pick-up compacta, digamos, del segmento de las pick-ups más pequeñas, llamamos así, con lo que fue incorporar una cabina extendida, incorporó una tercer puerta, no sé si, bueno, que fue nuestra última, llamada doble cabina, que tenía cuatro plazas, lo que puede llegar a ser también sistemas de mecánicos, de autoblocante, que le permitiría mayor capacidad de tracción, la estética adventure, que le da un toque más aventurero y más off-road. A lo largo de estos 21 años cosechó éxitos en Argentina de punta a punta en la última década, es líder del segmento, pero ahora vuelve a patear el tablero, y vuelve a renovar e innovar, siendo la primer pick-up del segmento de las compactas, donde hoy particularmente en Argentina tenemos tres competidores, o somos tres los jugadores claves en ese segmento, que presenta una carrocería de doble cabina, con cinco asientos, cinco plazas, cinco cinturones de seguridad. Esto te diría que es el eje principal de este lanzamiento, una nueva innovación en un segmento donde por dimensiones, por lo general no da las dimensiones del vehículo para tener una doble cabina, el equipo de ingeniería de Latinoamérica, eso es importante destacarlo, es un producto que se diseña, desarrolla de punta a punta en América Latina, para América Latina. Los países de exportación desde Brasil son de América Latina, entonces es un producto que tiene mucha cercanía con las necesidades de nuestro mercado y de nuestros clientes. Y esta doble cabina se logra a través de una extensión entre ejes, que permite tener un habitáculo mucho más grande, más amplio, sin perder lo que una pick-up tiene que tener, que es capacidad de carga. Seguimos siendo la pick-up con mayor capacidad en términos de filaje y volumen. Así que realmente para nosotros fue un lanzamiento muy importante, no es un rediseño de un auto más lindo, sino que es un auto más lindo, más novedoso, más tecnológico, pero sobre todo que puede capturar a gente que quizás hoy no tenía una pick-up compacta como una opción, y era más usuario de otro tipo de vehículos porque necesitaba cinco asientos por cuestiones familiares o de estilo de vida, y hoy la pick-up Estrada, la nueva Fiat Estrada, se transforma en una oportunidad en ese aspecto. Nosotros en Argentina, te diría que somos uno de los países que mayormente amamos las pick-ups. Crecen en todo el mundo las pick-ups. Es verdad. Por el equilibrio. Pero en Argentina, por condiciones de distancias, topografía, terrenos y el estilo de vida que tenemos, muy ligado a poder escaparnos el fin de semana, estamos muy cerca de la naturaleza, la pick-up se ha transformado en un gran aliado en ese aspecto. Y bueno, Estrada llega a otra franja de precio, a otra franja de segmento de público, poder darle esa oportunidad que no la tenía. Bueno, y tenemos el nuevo logo adelante de Fiat, y con la banderita italiana también, que es una particularidad de estos últimos tiempos. Es un doble lanzamiento. Nosotros lanzamos esta nueva Fiat Estrada, pero la Fiat Estrada es la embajadora de una nueva imagen de marca. Lo importante de esta nueva imagen de marca, Carlos, para lo que tiene que ver con Fiat, no es un cambio de un logo nada más, que es un logo visible en la parte frontal con la palabra Fiat. Sumamos lo que le llamamos la bandera Fiat Flag, que es la bandera italiana que de alguna manera nos hace reminiscencia a nuestro origen italiano, somos una de las pocas marcas italianas de volumen, y sobre todo de la más exitosa América Latina. Y nosotros siempre decimos lo mismo, en Argentina somos una marca italo-argentina, hace más de 100 años que estamos en Argentina, cumplimos 100 años el año pasado, con una celebración que tuvimos con el Cronos, que hemos lanzado a Edición Limitada, que producimos aquí en la planta de Córdoba. Y la verdad que esto es un, te diría un relanzamiento de la marca, pero, insisto, no es cuestión de logo ni de imagen solamente. Claramente son uno de los pilares fundamentales. La comunicación, desde el punto de vista de cómo nos comunicamos, qué colores usamos, cómo es el logo, cómo es la estética, es un punto fundamental. El otro tiene que ver con los productos. Esta nueva estrada empieza a disparar. Todos los productos de Fiat van a empezar a migrar a esa nueva parrilla frontal con la palabra Fiat y con el Fiat Flag, y van a ir incorporando algunos detalles sutiles de italianidad, digamos, a lo largo del diseño en sus interiores y demás. Ahora bien, el producto totalmente renovado, la comunicación está, lo que nos queda por delante es el gran desafío. FSA, en los últimos años te diría que, ha transitado una procesión interna muy profunda, un cambio muy profundo de cultura de trabajo. Estamos asignando una compañía, vos sabés bien que esta es una industria bastante estática y muy conservadora. Es una industria difícil de mover, grande, pesada. Somos una industria pesada, digamos, la industria automotriz. Y en esta dinámica, la pandemia, todo este contexto y lo que nos estaba pasando como marca, disparó aún más estos cambios que nosotros decimos de adentro hacia afuera. Ya hemos cambiado la forma de trabajar internamente, con la Argentina, con Latinoamérica, con nuestros concesionarios, y ahora viene el gran desafío, que es impactar sobre la experiencia de nuestros clientes y consumidores. Queremos establecer un nuevo vínculo desde la marca, desde la experiencia cliente, y ahí es donde podemos decir que realmente consagramos este relanzamiento de Fiat como un éxito. Son tres pilares, producto, comunicación, y obviamente experiencia del cliente, que es el más importante de todos. La última, Pablo. ¿Cómo definirías el momento y cómo se produce el click en el mercado? ¿En qué momento de esta situación tan particular que estamos viviendo? La realidad es que nosotros esperamos, estamos con una proyección de mercado, venimos arrastrando una caída en el orden de 39, 40 puntos respecto al año anterior, que ya tuvimos una caída muy fuerte respecto a 2018, como ya venimos hablando, era un mercado que venía para un millón de unidades y tuvo un corte abrupto por las situaciones y el contexto económico. La verdad que no va a ser un año fácil, si lo que está pasando en Argentina, a diferencia de otros mercados, tenemos un efecto contra pandemia, de una demanda que supera la oferta hoy en día. Realmente hoy el auto se ha transformado en un bien durable de resguardo, donde la gente se vuelca para poder tomar la decisión de compra o para poder invertir sus ahorros o lo que genera en el día a día. Y esto no pasa en muchos lugares del mundo a efecto pandemia, sino que nos está pasando aquí en Argentina y estamos tratando de capitalizarlo. Desde FSA, en el acumulado del año, que hicimos casi tres puntos porcentuales, es mucho de crecimiento en el mercado local porque hemos capitalizado rápido esta oportunidad de mercado y pudimos poner en manos de clientes muchos productos de nuestras marcas. Ahora bien, esta segunda etapa del año claramente va a depender muchísimo de la fluidez que tengamos en la posibilidad de abastecer a nuestra red de concesionarios. Estamos trabajando mucho por lograr un crecimiento de nuestra producción local en el mix de patentamientos del total FSA. Para que te des una idea, nosotros veníamos con un mix de Cronos dentro del total FSA de 20 puntos. Hoy ya estamos en el mes de agosto arriba de 33% de participación dentro del mix. Eso significa que Cronos es un gran protagonista del crecimiento de FSA en la Argentina y es algo que venimos trabajando en forma conjunta con el gobierno nacional, con la DEFA y desde las terminales para poder incrementar el volumen de los productos nacionales. Realmente, si mantenemos ciertas condiciones de importaciones y este equilibrio con los productos nacionales, creo que podemos tener un mercado más o menos interesante que ronde los 290.000, 300.000 unidades, que si bien no es aquellos mercados que hablábamos históricamente, que entendemos nosotros debería viajar en el orden de 500.000, 600.000, nos permite tener un piso para una retomada con herramientas de financiación, planes especiales y demás para reactivar el mercado el año que viene. Así que estamos trabajando, diría que somos optimistas desde ese lugar, más allá de lo que significa administrar una de las peores crisis económicas y humanitarias que nos tocó a nivel global. Pablo, muchísimas gracias y felicitaciones por el lanzamiento. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación y nos vemos pronto. Chao, que sigan muy bien, gracias. Pablo García Leyenda, el director comercial de Fiat Chrysler Automóviles, la presentación de la nueva Estrada, ayer hizo la gente de Fiat Chrysler Automóviles en la Argentina.